Este maravilloso poema que titula Ladrillo Rojos Éramos seis mil mujeres en la cola A veces pensaba que el dolor era tanto Que los ladrillos empezarían a romperse uno a uno Para darnos paso Yo miraba la figura que me antecedía Llevaba ella el cabello suelto, sin brillo Y húmedo por la madrugada Apenas empezaba la noche para muchos Y nosotras ya estábamos cansadas Cada vez, cada domingo Una mujer me antecedía Y cada tanto yo me preguntaba Si ella era una de las que tenía esperanza y rezaba O como yo, de las que esperaba el fin Regresar nunca Olvidar, 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 a un momento de hambre se abriera y se tragara todo aquello con todos yo no quería la muerte solo quería el fin de la tristeza y de la marcha veinte meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel Bellavista aquí todos los años en años de terror y estos eran los peores madres que parieron hijos inocentes miraban con desprecio el vuelo de mi falda desde buses que levantaban polvo rojo nunca nadie me habló tal vez la otra era la madre del hijo asesinado por mi hombre todas sabíamos de sus crímenes pero callábamos en ese entonces yo era igual a todas ellas compartíamos en medio del silencio culpa ajena en medio de ese atronador silencio de la cruel madrugada gracias aplausos Gracias.